Hola, has avanzado al módulo 2. Imaginemos por un momento que un ciudadano o funcionario público externo necesita realizar una gestión en tu institución y para esto lleva un documento físico con la petición. Si tú trabajas en atención al público, ventanilla, recepción o cómo se denomine el área de tu entidad que realice estas funciones, posees una responsabilidad excepcional, puesto que te debes encargar de registrar el documento en el sistema KIPUX y direccionarlo al área competente para que se dé gestión y respuesta. Todo este proceso se verá en este módulo, así como también la manera de generar y entregar el comprobante, ticket o código de barras al requirente e indicarle cómo revisar el estado de su trámite mediante el sistema. Otra función importante que debes ejercer en este cargo es proporcionar información del estado del documento que cualquier ciudadano o funcionario externo dejó en tu institución. Con esto, mantendemos a nuestros usuarios informados y con la satisfacción de que están siendo atendidos. Entonces, comencemos.